¡Fiesta y fiesta! ¡Los mando Mareja de fiesta! ¡Tradición Dominicana! ¡Allá en Archillo Palma! ¡Los mando Mareja de fiesta! ¡Dónde nacen tantas flores! ¡Dónde vive eran sin viria la mía! ¡Vida mía, la dueña de mis amores! ¡Los mando Mareja de fiesta! ¡Los mando Mareja de fiesta! Otra vez en Antillopaya Donde nacen tantas flores Donde es mi verosa y mi vida la mía Y la mía es la dueña de mis amores Oh la la, oh la la 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 ¡Vamos! Y lo suelta, maquito Suéltale, su hijo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que está malgo Vino la ambulancia Se la llevó Vino la ambulancia Se la llevó ¿Por qué sería, Robin? Se la llevó ¡Suéltalo en mi tambora Henry! ¡Vale para allá! 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 ¡Vale para allá!